Hay un cálculo aproximado en el sector público de más de 350 mil personas, entre profesores, personal de salud, policía, fuerzas armadas, más los servidores públicos de las alcaldías, del gobierno central, de todas las instituciones. Y por el lado del sector privado no se tiene un número exacto, pero es opcional en todo caso. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, desarrollará la aplicación billetera móvil la que permitirá que se realicen las compras del 15% del segundo guinaldo en productos nacionales. Estamos tomando todas las previsiones para que nuestra plataforma y nuestros sistemas están en lo que tecnológicamente se llama alta disponibilidad, que significa que tenemos la capacidad de absorber las cargas que pueda generarse a partir del uso de la aplicación y del uso de la plataforma. El director de la AGETIC, Nicolás Laguna, aseguró que su utilización será sencilla para los teléfonos de tecnología Android y para quienes no cuenten con uno de media o alta gama se habilitarán los SMS. En realidad creo que la mayoría ya tenemos un smartphone de menor o mayor gama, es decir, que nos permite utilizar aplicaciones móviles y ese es el mecanismo principal. Sin embargo, excepcionalmente para las personas que no tuvieran un celular de smartphone, uno que permita descargar aplicaciones, vamos a habilitar un mecanismo a través de SMS, de mensajes de texto, para que también puedan realizar las operaciones de compra. Importante mencionar que el sector público será quien utilice esta aplicación que estará vigente desde el 2 de enero del 2019 en el país, mientras que el sector privado tendrá que evaluar el adherirse al mismo o ver otros mecanismos de control. Es un código que va cambiando en el tiempo, entonces la aplicación ahí le va a ir mostrando el código vigente, entonces es un código que no está permanentemente, no es un solo código, si ese código dárselo a la persona que está atendiéndolo, entonces así garantizamos que siempre va cambiando y que no se utilice el mismo código en dos compras. Esta aplicación que está siendo desarrollada por la GTIC estará habilitada durante toda la gestión 2019 para que las personas en el país puedan destinar la totalidad de su 15% de su segundo guinaldo en compras de producción nacional. Es simplemente descargar la aplicación, se aprieta un botón para activar la generación de los códigos, entonces le va a mandar un SMS al celular con un código, confirma con ese código y ya está relacionada la cuenta con el teléfono celular. Recordemos que el ministro de Economía, Mario Guillén, estimó que con esta modalidad los trabajadores gastarán unos 150 millones en productos nacionales, tomando en cuenta que la planilla general, tanto del sector público y privado, llega a los mil millones de dólares.